A partir de las 10 de la noche los más de 1500 competidores salieron de la meta a gran velocidad para iniciar con una de las carreras nacionales que se han convertido en toda una convivencia en Taxco como fue el Urban Train en la modalidad nocturna 2024. Cada uno de los ocho contingentes con 200 competidores fueron saliendo espaciadamente cada dos minutos a gran velocidad desde la salida y meta que fue la Plaza Borda. Recorrieron varios de ellos 5 kilómetros entre pendientes, empedrados y callejones de la parte alta de la ciudad además de las calles típicas del primer cuadro. La primera vez que venimos aquí a Taxco hace muchos años que no venía y pues aprovechamos la carrera para venir. ¿Cómo te enteraste? Por Facebook, viendo redes sociales, ahí vi lo de la carrera y se me hizo interesante. ¿Te has dispuesto a los 5 kilómetros a recorrerlo? Sí, solamente anteriormente una vez había corrido una de Urban Trail, pues esta es la segunda y pues a ver qué tal. Varios de los espectadores ovacionaron a los atletas y también les lanzaron porras y aplausos en motivación de continuar con su desempeño. Cayeron las 11 de la noche cuando todavía continuaron recorriendo la ruta que fue más que adrenalina por ser de manera nocturna y en calles y callejones donde se realiza un gran esfuerzo para llegar a la meta. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.